Bueno, el recorte de las transferencias a las provincias es un tema que pone en alerta a los gobernadores claramente porque entiendo, vos me dirás, Rulo, bienvenido, que es realmente significativo cuánto menos van a recibir. Así es, Magalí, no es sólo el tema del transporte, porque hasta ahora hizo mucho ruido la semana pasada el tema de las transferencias hacia el transporte urbano, sino que ya están los números de enero, entonces se puede comparar estas partidas con lo que pasó en enero del año 2023. Y esto es lo que justifica lo que estamos viendo en nuestros últimos días, queja de los gobernadores, salió en las últimas 24 horas un comunicado de los vicegobernadores también acusando al gobierno de no cumplir con sus compromisos y esta falta de recursos para las provincias, que es un criterio bastante poco federal lo que se está haciendo. En este caso no estamos hablando de la coparticipación, estamos hablando de lo que se llaman transferencias discrecionales, transferencias por algún plan en especial, algún fondo en particular. Algunos están respaldados por leyes del Congreso, otros no. Pero igualmente son... ¿Transferencias que se hacen de manera mensual a las provincias o...? Sí, se van haciendo, en su mayoría de los que te voy a nombrar son transferencias mensuales, por distintos conceptos, mayor o menor importancia, de acuerdo a lo que uno considere, pero vas a ver la importancia que tienen estos números y por qué Luis Caputo, Ministro de Economía, dice, logramos un muy buen resultado, logramos superávit fiscal. Sí, logramos superávit fiscal, vamos a ver la otra cara. ¿A fuerza de qué? ¿Por qué se logró? No sé si tenemos para compartir. Tenemos una placa para compartir, Rulo. Tengo los numeritos ahí para hacerlo más sencillo. Vamos a verla. Fíjate vos, te repito, es la comparación de las transferencias a las provincias en total en el año, en enero de 2023 contra enero de 2024, ya desindexado, sacándole la inflación. En el total de transferencias, la caída, porque esto son todas caídas, del 62%. Vamos a ver por rubro qué pasa. Educación tenés una caída del 18% y ya tantísimo que la menor caída de todas. Los aportes del Tesoro Nacional, 82% de caídas. Salud, 98% de caída. Y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal dice 100% porque directamente no se transfirió nada por este concepto. Podemos ver otros rubros, no sé si ahí lo tenemos también para compartir, que están marcando que promoción y asistencia social. Lo que es transferencias a cajas provinciales, que sería el rubro seguridad social. Lo que es transferencias para planes de vivienda. Y el último, lo de obras públicas de energía y transporte, todos caídas del 100%. Es decir, no hubo transferencias por ninguno de ese concepto, salvo agua y alcantarillado, que la caída es del 64%, es decir, que se transfirió nada más que el 36% de lo que se había transferido en el año 2023. Claro, una reducción como esta sobre una cifra total del año pasado fueron 37.600 millones de pesos. Obviamente los números te van a dar, pero hay algo ahí que está faltando. A fuerza de un panorama federal algo preocupante. Los gobernadores y los vices están, imagino, muy descontentos con esto. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se espera? Están realmente en llama. Las cosas que están diciendo con respecto al gobierno nacional son de tono muy fuerte y prácticamente están planteando que en alguno de estos rubros, como es el tema de salud, de obras públicas, el tema de educación y algún otro, están prácticamente poniendo contra la pared a buena parte de la población que depende de estos recursos. Recordemos, hay provincias con otro, un menor nivel de dependencia, esto no es el caso, por ejemplo, de Ciudad de Buenos Aires, probablemente de algunas otras provincias. Tendrán distintas consecuencias de acuerdo a la plataforma de la que parten, pero aún así, más del 60% de recorte. Te digo, hay empresas, perdón, hay provincias grandes y provincias chicas que están siendo muy afectadas. Esto no depende únicamente del tamaño de la provincia, sino algunos otros recursos que tienen que ver con una continuidad que tenían algunos de estos planes, estos fondos que se están discontinuando, se están cortando. Me preguntaba fuera de aire, y nos hacemos la pregunta juntos, ¿continuará esto en los próximos meses? ¿Esta es la idea? Bueno, es un tema muy delicado, es un tema muy delicado, por esto es que vamos a ver mucha tensión en la relación entre los gobiernos provinciales y Nación. Una aclaración más con este tema. También hay transferencias por a municipios, pero no están contemplados en este estudio. Ah, aparte. Con lo cual, es muy probable que cuando incluyas a los municipios todavía la situación sea más grave, porque al estar tercerizados o más a distancia, menos son los recursos que le han llegado. Rulo, seguiremos acá sentados actualizando esta información. Gracias. Fue uno. Fue uno.